Costa Azul. Llevamos rumbo a Santi Máxime, o como se pronuncie, y mi GPS me mete por una carretera preciosa, pero yo creo que quiere matarme. Me crucé con un camión y si no sacamos las ruedas por fuera, no pasamos. Pequeña parada, coger aire y tirar alguna foto, que conduciendo es imposible, y seguimos. Los paisajes son muy bonitos, y la carretera mejor con un coche más pequeño. Vamos de paseo por el pueblo. La oficina de información parece una tienda. El pueblo tiene todo el aire de un pueblo de la Costa Azul, pero en estas fechas sin turistas. Con sus playas muy cuidadas, dentro de un golfo que coge su nombre del siguiente pueblo que visitaremos. Su puerto lleno de barquitos y algunos barcazos. Por el paseo puedes encontrarte algunos recuerdos de tiempos pasados. Y si te adentras por su casco viejo, encontrarás unas calles para pasear llenas de tiendas, que ahora están casi todas de obras, pero conservan parte de su sabor añejo. Incluso si vas atento, puede que encuentres el lavadero del pueblo, o que veas estas chimeneas que el albañil se puso creativo. Y si te fijas mucho mucho, podrías distinguir las ventanas reales de las pintadas. Pasear por sus calles es muy agradable y tiene rincones muy bonitos. Y alguna fuente que aunque fuese potable, yo no bebía de ahí. Pero si te cansas de sus calles y de la playa, otra buena ruta es pasear junto a su canal. Como veis, el tiempo se ha anulado, pero eso no me quita la idea de ir en barco al día siguiente a visitar el pueblo que da nombre al golfo. Nos levantamos tempranito y siguiendo los consejos que me dieron de no ir allí con la furgo, vamos a pillar el primer barco que va a Centropezo. Eso sí, como va lleno de trabajadores, debe ser que para que no lleguen tarde, lo lleva a todo lo que da. Menos mal que llevo unos años entrenando a ir en barco. Tardas, no hay menos y ya estás en la bocana del puerto. Vamos de paseo por el pueblo que me recuerda a los pueblos de piratas de las películas. La oficina de información, el chico habla español perfectamente. No hay folletos en español, pero entenderse es un plus. Casi todo está cerrado o de reformas, aprovechando que no hay casi turistas. La zona junto al puerto son calles estrechas, un poco laberínticas, para perderte paseando un rato. Si os perdéis, siempre podréis tomar como referencia el mar que os rodea. Seguro que los negocios no, pero yo agradezco la poca gente que hay, que el espacio no sobra. Y así puedes entretenerte viendo cosas que me llaman la atención tranquilamente. Hacía mucho que no os ponía un aldaba, que veáis que en Francia también tienen. Los rincones junto al mar estoy seguro que se han utilizado en alguna película. Te puedes quedar allí sentado disfrutando de las vistas y de cómo el pueblo es parte del paisaje. Sentaros un ratito. Dejar que el mar os acompañe con su suave melodía al acaliciar las rocas. Y no dudéis que esto no es gastar tiempo, es ganar vida. Nos vamos paseando hacia la parte alta del paisaje. El cementerio tiene unas vistas estupendas. Si la subida os cansa, siempre podéis recuperar el aliento en uno de los bancos del paseo. Y disfrutar de las vistas que nos regalan. Mirad el reloj a ver si se os hace tarde. La ciudadela ahora es museo marítimo, pero vengo demasiado pronto y está cerrado. Bajando me encontré varias de estas gallinas gordas paseando por el medio de la carretera. Esto se come. Nos metimos por unas calles diferentes a las que usamos para subir y nos fuimos a dar un paseo por las playas. Y en el puerto nos encontramos un museo de arte moderno y alguna construcción que no sé si es antigua y reciclada o nueva hecha para que parezca antigua. Alguna iglesia abierta también nos encontramos y lo que más me llamó la atención fue esta pila bautismal. Pillamos el ferry de vuelta y vamos solos y mucho más despacio. La vuelta vamos a velocidad paseo. Vamos a dejarlo aquí, que hay que descansar. Besis.